¿Qué es el baile chino número 3 del Molle? Represento al baile chino número 3 del Molle, que fue fundado en 1814, en noviembre, el 24 de noviembre, y represento al baile, que mi papi nació y murió chino. Él nació en el año 35, que se llamaba Héctor Rivera Pastenes, y murió en el 2016. Aquí está cuando él era chiquitito, que el año 35. Y acá, cuando estaba un poquito más grande, él tocaba tambor de primera, después tocó la flauta. Y él, que nació de cuna, que fue dado a la Virgen por una enfermedad que tuvo él, así que la mamá lo entregó a la Virgen. Y él toda una vida le bailó, hasta que él falleció. Él nació chino y murió chino. Esto va a ser el pasado para a nuestros hijos, niñetos, nietos. Más adelante van a conocer nuestra historia de acá, de la zonal de Vicuña, que va a ser muy bonito. Y me gustaría que toda la gente de acá, de Vicuña, entregara una gotita de todo nuestro pasado. Y eso va a ser muy bonito.